¡Michel Olivares y Nancy González García! ¡Ahí los tiene ese simado, Marco Antonio! Cinco segundos para que se preparen en cuanto Michel los diga. La música va a arrancar. Recuerden que hoy, la pareja que gane el primer lugar, los mejores pasos, elige al maquillista de la boda de mis sueños. Y dos sentenciados para eliminar a uno la próxima semana. ¡Listo, Michel! ¡Y vamos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Eso! La música con la orquesta de Pepe Zavala y Nancy Michel. Vienen a la línea de jueces, por favor, para recibir su calificación. 20 segundos.